Así es, bueno, el próximo 24 de agosto en el auditorio de la Facultad de Agronomía, en la Ciudad Universitaria, en Córdoba Capital, vamos a estar llevando, vamos a realizar el COMAC 2022, el primer foro de comunicación agropecuaria de la provincia de Córdoba. La verdad que es una instancia increíble, única para la provincia, donde van a estar todos los comunicadores agropecuarios y todos los actores del sistema agro-bioindustrial, ingenieros agrónomos, docentes, productores agropecuarios que de alguna u otra forma están relacionados a la comunicación para pensar y debatir lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal y todas las áreas de oportunidad que refleja la comunicación agropecuaria. Hoy en Argentina todos sabemos que el sector agroindustrial es uno de los pilares de la economía nacional y la comunicación debe acompañar ese proceso y también debe profesionalizarse y hay un área de oportunidad increíble desde el punto de vista laboral, académico, de investigación. Así que todo ese entorno va a estar reunido el próximo 24 aquí en este auditorio en la Facultad de Agronomía en Córdoba. Nadie tiene en el radar la posibilidad de evaluar, estudiar o especializarse en la comunicación agropecuaria. Y la verdad que hoy esto significa una oportunidad única porque el sector demanda profesionales capacitados, profesionales formados y por eso el 24 de agosto va a haber disertantes de primer nivel. De Argentina nos van a acompañar docentes, doctores en comunicación desde Buenos Aires, periodistas destacados como Matías Longoni, por ejemplo, que es uno de los referentes hoy a nivel nacional. Y también nos van a estar acompañando pensadores de la comunicación de México, de España, de Alemania. Y la frutilla del postre es el último panel donde vamos a estar presentando el ICA, el Instituto de Comunicación Agropecuaria. Esto que es una instancia superadora de la Universidad Nacional de Córdoba donde se han unido para trabajar la Facultad de Comunicación, la Facultad de Agronomía y el Círculo de Periodistas Agropecuarios de Córdoba. Entre los tres se está creando el Instituto de Comunicación Agropecuaria donde se va a presentar formalmente ese día y donde se va a anunciar la primera instancia de capacitación, el primer trayecto de comunicación que sería una diplomatura en comunicación agropecuaria. La entrada es totalmente libre y gratuita. Todos aquellos que estén interesados se pueden inscribir en el sitio web, en el sitio del CIPAC, cipac.com.ar barra comag 2022. Allí está todo el programa y el acceso para inscribirse. ¡Gracias!